¡Suscríbete al canal! ¡Quiero cagar! ¡Estoy aburrido! ¡Hostia! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Oye! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Despierta, culiado! ¡Hola, Asmo! ¡Despierta! ¡Uy! ¡Levántate, güey! ¿Hay que grabar? ¡Hola! ¡Hola, mames! ¡Pinche güey! Todo el día grabando con tus mamadas de video y pitfire a la pinche verga, güey. ¿Por qué me grabas? Porque ha llegado el día. Así que tienes que levantarte porque no están esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo ya sí. Que comience el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!